... Gracias. 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 Hoy, 22 de diciembre, estamos recordando nuevamente una nueva fecha de Santa Rita. Los peregrinos, como todos los 22, siempre se llevan algún recuerdo de Santa Rita, que las servidoras de Cáritas se instalan hoy debajo de la para porque el tiempo las aguda. Gracias. 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 Bueno, con los catequistas y chicos de Catequesis Especial armamos un pesebre muy sencillo. Pero más allá de lo sencillo, lo que queremos transmitirles por este tiempo que estamos pasando con hechos sociales muy fuertes, es un mensaje de esperanza, no de paz. eso es lo que queremos hacer simplemente, muy sencillito lo que tratamos de hacer es usar nuestro cuerpo y para transmitir el centro que es nuestra forma de expresarnos así que bueno, espero que lo disfruten y puedan rezar con nosotros con todo esto que vamos a estar a pasar ¡Gracias! Gracias ¡Gracias! 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 El chorro, las mar, y el negro va a trazar, con la leche encendida me van a volar. Me van a volar. Pues yo estoy en su alma, pudiendo dar con él, y María estaba allí, cuidando a la lluvia de vuelta. Y ya no ha apostado así a su pie. Todos adoraron ahí en el puerto, todos adoraron. A piecero de beber, los hombres que se doy la pared, en los ensambios, en las ensayas de la tía, porque no se va a trazar, y no se va a trazar, y su esperanza serena ante el misterio de un Dios que anunciaba su venida hecho hombre en el seno del silencio donde solo la fe tiene cabida déjanos ser esta noche tus pastores danos de ellos el asombro inquieto allí donde anuncias tu placer este hermoso misterio de la Navidad este pesebre yo pienso que cada uno de nuestros corazones hoy es un pesebre esto es muy importante que lo que estamos viendo acá pase aquí aquí nace Jesús como ha nacido allí y ustedes trajeron el nacimiento de Jesús y yo creo que el país hoy es un inmenso pesebre donde necesitamos esto esto ver esto y que estas imágenes queden muy fuertes en nuestro corazón porque lo estamos necesitando y mucho hemos visto muchas imágenes pero este imágenes tiene que quedarse bien adentro porque todos lo necesitamos que naga Jesús entre nosotros y que estos niños que estos jóvenes que tienen este afecto tan grande por Jesús que se los ve en su rostro en su estilo en su voz nos lo traigan en nuestro corazón Señor esté con ustedes que descienda sobre ustedes y sobre estos que han preparado con tanto cariño este pesebre la bendición de Dios Todopoderoso en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén muy bien se merece un fuerte aplauso Amén No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.